Torwizzi Ella solo quiere Armani Un poquito de este Versace Solo pide más caro que un Ferrari Ella quiere ir a los fucking Miami No se conforma con un Burgatti Maliciosa, no se conforma Ella sabe lo que quiere, un poco venenosa En el día santa y en la noche peligrosa Wisi, wisi Parece una santa pero fuma creepy Le gusta la ropa cara Wisi, wisi No le ofrezca guaro Porque toma whisky Wisi, wisi Parece una santa pero fuma creepy Le gusta la ropa cara Wisi, wisi No le ofrezca guaro Porque toma whisky Ella es wisi, wisi Wisi, wisi Le gusta la suite de los mejores hoteles Le gusta la suite de los mejores hoteles Aparentemente ella es una chica buena Pero nadie sabe que en verdad ella es una nena Mala, peligrosa como una bala Un ángel rebelde Nadie la iguala Wisi, wisi Wisi, wisi Parece una santa pero fuma creepy Le gusta la ropa cara Wisi, wisi No le ofrezca guaro Porque toma whisky Wisi, wisi Parece una santa pero fuma creepy Parece una santa pero fuma creepy Le gusta la ropa cara Wisi, wisi No le ofrezca guaro Porque toma whisky Wisi, wisi Wisi, wisi Ustedes saben quién es ella Toruay Juni Boy Wisi, wisi Dice Master Limbo Wisi, wisi Los controles Send the music Wisi, wisi Crazy House Records Wisi, wisi 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 Wisi